¡Aplausos! Por los rincones, entre recortes y fotografías, y en una silla que hoy está vacía, nadie se va del todo, siempre y de alguno, nos queda un poco de sabor. En la camisa, sobre la almohada, entre las manos y en cualquier caricia, y en lo profundo de los sentimientos, nadie se va del todo, siempre y de algún modo, algún trocito quedará. Nadie se va del todo, nadie, nadie se va del todo, nadie. Nadie, nadie se va del todo, nadie. Nadie se va del todo, nadie. 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 Nadie se va del todo, siempre y de algún modo, nos volveremos a encontrar. Una mañana, un mes de mayo, entre las notas de una melodía, por esas hojas de los calendarios, en las llamadas de los campanarios, entre la gente en una romería, nos volveremos a encontrar un día. Nadie. 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 ¡Gracias!